El monumento a Colón en la puerta de la paz de Barcelona rebosa de entusiasmo popular mientras las sirenas de todas las embarcaciones empavesadas subrayan jubilosas la llegada de su excelencia al jefe del estado generalísimo Franco en compañía de su esposa. Su excelencia es cumplimentado por el ministro del ejército y autoridades provinciales. El recibimiento que la ciudad hace al caudillo es emocionante tanto por la afluencia espontánea de las gentes como por el calor que ponen en sus vítores de agradecimiento a la obra del gobierno para remediar los desastres de las riadas de la comarca del Vallés. El generalísimo acompañado por el alcalde señor Forocioles recorre la ciudad entre continuas muestras de afecto desde el puerto hasta la catedral donde va a cantarse un solemne pedeum de acción de gracia. Sus excelencias ocupan sitiales en el lado del Evangelio. Al salir del templo Franco es objeto de nuevas demostraciones de afecto y entusiasmo por parte de la muchedumbre que se congrega en la plaza de Cristo Rey. En este verdadero plebiscito popular están presentes los municipios, las corporaciones, las representaciones de las comarcas vallesanas recuperadas y todos los estamentos sociales y laborales de Barcelona. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ...y reconocimiento entusiasta de toda Cataluña. La Feria Oficial e Internacional de Muestras de Barcelona recibe la visita de su excelencia el Jefe del Estado, a quien acompañan su esposa Doña Carmen Polo de Ranco y su hija la Marquesa de Villaverde. Con el comisario del Fertamen, ministros y otras personalidades recorren los pabellones donde comprueba los productos industriales de diversos países que año tras año vienen dando rango y categoría auténticamente internacional a la Feria de Muestras, que ahora presenta su trigésimo primera edición. Manufacturas de todas clases nacionales y extranjeras tienen aquí genuina representación. La exposición es fiel reflejo del progreso industrial de nuestro país, que puede parangonarse con el extranjero en este tipo de certámenes. El Jefe del Estado se traslada después a Montjuic para inaugurar el nuevo Museo Militar. En el centro del patio de armas adornado con alfombra de flores, se alfa la estatua ecuestre de Franco en bronce, como homenaje de la ciudad que agradece por medio de su alcalde la cesión del viejo castillo. El generalísimo pronuncia un discurso en el que dice Este fuerte de Montjuic, que habéis convertido en museo y en lugar de esparcimiento de la ciudad, es la más fiel significación de la política del récord. Montjuic ha quedado totalmente urbanizado y ennoblecido con el museo militar y el mirador que Franco inaugura también, y desde el que se contemplan estos panoramas del puerto. En los fosos de Santa Helena se rezan responsos por los caídos en este castillo. Mártires por Dios y por España, tienen aquí su recuerdo en la exposición permanente de fotografías y objetos históricos, así como el gráfico de diversas fases de la ofensiva que culminó en la liberación total de Cataluña. La noche ofrece desde el nuevo mirador un panorama inédito con los juegos de agua y de luz escalonados en la montaña. El generalísimo Franco cumple su promesa de volver en primavera a la comarca del Vallés. Rubí tributa al jefe del estado un entusiasta recibimiento. El alcalde da la bienvenida, dice, al que nos ha devuelto la vida, la libertad y la fe. A continuación da lectura a un pergamino en el que se nombra a Franco, hijo adoptivo y predilecto de Rubí, y le impone la medalla de oro de la ciudad. El generalísimo en su discurso dice que sobran las palabras cuando se manifiestan los hechos. El movimiento nacional demuestra su fecundidad creadora y la estrecha solidaridad de los españoles siempre que es necesario. Rubí resurge en efecto de sus propias ruinas. Están muy avanzados los trabajos de reconstrucción del puente definitivo. La anchura de la riera es ahora de 43 metros, con lo cual se conjura toda posibilidad de inundación. En la ciudad de Terrassa se ha congregado un inmenso gentío que no cesa de aplaudir al generalísimo cuando hace su aparición en el balcón principal. Tras unas palabras del alcalde, el caudillo agradece las pruebas de entusiasmo y de afecto que demuestran el acierto de las medidas adoptadas para el resurgimiento de población tan castigada. Desde el ayuntamiento, el caudillo se traslada a una de las fábricas textiles que más sufrieron en la catástrofe. Hoy la factoría trabaja a pleno rendimiento con sus 500 obreros gracias a la ayuda estatal. El generalísimo continúa su visita en la zona de Moncada a Ripollet, donde se han realizado importantes obras para el encauzamiento, contención y dragado del río, así como para la construcción del puente que sustituye al que se llevaron las aguas. La Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental muestra a su excelencia el plano del proyecto de acondicionamiento de los cauces afectados en la provincia de Barcelona. En su visita a las zonas damnificadas, Franco llega a Sabadell, donde el pueblo le tributa un cordial recibimiento. En el barrio de Espronceda, situado al sur de la ciudad, se construyen 1.479 viviendas. El niño Manuel Rosado hace entrega a Franco de un ramo de flores costeado por él y sus compañeros, pertenecientes a las familias damnificadas. 3.000 nuevas viviendas, 700 hectáreas de cultivos recuperadas y toda la industria trabajando al 100% con pleno rendimiento tienen su expresión personalizada en este obrero a quien el caudillo estrecha la mano, recordando que durante las inundaciones salvó heroicamente la vida de numerosas personas. Las indemnizaciones a cerca de 8.000 familias son un buen exponente de la política del gobierno. Desde el balcón del Ayuntamiento de Sabadell, el Generalísimo dice en su discurso que toda esta obra ha podido realizarse por la virtud y la fecundidad de un régimen. Nosotros tenemos la razón y vosotros tenéis la unidad y sois el respaldo de ella. La afirmación del cartel es toda una gran verdad. Su excelencia el jefe del Estado Generalísimo Franco se dirige acompañado de su esposa a la Catedral Basílica de Barcelona para asistir a un tedeum ofrecido por el arzobispo obispo doctor Modrego de San el Lignum Crucis. Los ministros del gobierno, autoridades y representaciones asisten con el jefe del Estado a esta solemne acción de gracias por la elección del nuevo papa Pablo VI. Toda España se suma al júbilo de esta ceremonia religiosa con motivo de la exaltación al solio pontificio de su eminencia el cardenal Juan Bautista Montini, arzobispo de Milán. Su excelencia el jefe del Estado examina en Barcelona los proyectos que el Ministerio de Obras Públicas se está llevando a cabo en la provincia y en la ciudad. Gráficos, planos y maquetas detallan la labor de la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental así como los proyectos parciales de la zona norte de la avenida del Generalísimo, el abastecimiento de aguas, la ampliación del puerto y los futuros bloques de viviendas. Después, el Generalísimo visita con los ministros el Instituto de Investigaciones Pesqueras. El acuarium posee en su rica colección de fauna marina algunos ejemplares únicos por su rareza. En 44 tanques exhiben diversas variedades de especies de nuestro litoral y en otros depósitos hay también peces de agua dulce. Por los 44 tanques circula diariamente un millón de litros de agua que vuelve al mar. Al nuevo campo del Barcelona donde va a celebrarse la final del torneo de Copa llega el jefe del Estado acompañado de su esposa para presidir el máximo acontecimiento futbolístico del año. El público tributa a sus excelencias una prolongada ovación. He aquí a los protagonistas, el Real Zaragoza y el Barcelona Club de Fútbol. Yarza y Segarra son los capitanes respectivos. El equipo de la capital aragonesa llega por primera vez en su historia al encuentro definitivo para la disputa del título, mientras que su oponente el Barcelona ha sido ya 14 veces campeón y varias finalista. Sin embargo el pronóstico aparece equilibrado por las brillantes actuaciones de los maños en las eliminatorias anteriores. Arrancando desde atrás el extremo izquierda azulgrana Pereda va a conseguir en jugada personalísima el primer gol para su equipo. 1 a 0 para el Barcelona a los 9 minutos. Cobra una mayor serenidad y eficiencia el juego de los catalanes. Y vean ustedes cómo elaboran con la intervención final de Pereda y Coxys el segundo tanto que realizará este último elevando con suavidad la pelota ante la salida de Yarza. Era el minuto 16 en la primera parte. Ya en la segunda mitad un cabezazo de Pereda es desviado por Yarza. Con enorme codicia Zaldúa marca el tercer gol azulgrana aprovechando un error de la defensa contraria. Murillo saca falta que desvía la barrera y Villa marca el único tanto del Faragoza. Zaldúa consigue un nuevo gol que no se apunta en la cuenta por haber pitado antes el árbitro fuera de juego. Los rivales se abrazan deportivamente al terminar el partido con el triunfo del Barcelona por 3 a 1. Esta es la decimoquinta vez que los catalanes conquistan el campeonato de España. El capitán Juan Segarra recibe de manos de su excelencia el jefe del estado el trofeo tan brillantemente conquistado. El jefe del estado durante su estancia en Cataluña recorre diversos centros sociales y polígonos urbanísticos. En el de Montbau de Barcelona el generalísimo Franco entrega los títulos y llaves a los nuevos moradores de las viviendas construidas con fondos del patronato de casas militares destinadas a retirados del ejército de tierra. La primera fase consta de 40 viviendas ya entregadas y otras tantas que lo serán en fecha próxima. El proyecto definitivo totaliza 200 casas cuya edificación correrá a cargo del servicio de la cuarta región. El generalísimo visita el polígono de San Martín donde radican dos institutos de enseñanza media, el don Juan de Austria para chicos y el infante Isabel de Aragón para muchachas. Cada uno de ellos, construidos con modernas técnicas, constan de 30 aulas, laboratorios, capillas y servicios docentes adecuados. La capacidad de cada instituto es de 1.200 alumnos. Por el abad Mitrado de la Basílica de Montserrat, donde el patronato nacional ha efectuado importantes mejoras, he recibido su excelencia al jefe del estado generalísimo Franco acompañado de su esposa. Sus excelencias entran en el templo bajo palio, cuyas varas portan monjes de la comunidad benedictina. La escolanía interpreta una salve y el célebre virolay. En el interior de la abadía le son mostradas a sus excelencias las obras artísticas de una interesante exposición permanente. El generalísimo y su esposa veneran la sagrada imagen de la moreneta, patrona de Cataluña, tan ligada a las devociones íntimas de todos los naturales de la región. El yate Azor arriba al puerto de Tarragona que espera a su excelencia el jefe del estado. Todas las embarcaciones están empadesadas y el pueblo dispuesto a tributarle un recibimiento apoteósico. Franco, con su comitiva, pasa por la Rambla. Acompaña al generalísimo el alcalde de la ciudad. En las calles adornadas con gallardetes y colgaduras, resuenan continuamente los víctores y aplausos del vecindario. Es el clamor de España que siga a Franco por todos los lugares que recorren. Las boinas al aire y las torres humanas de los Iquets son otros gestos del homenaje popular. Después de un tedeón en la catedral, el generalísimo acompañado de su esposa Iséquito, se dirigen a pie hacia las casas consistoriales. Tarragona, que tantas huellas conserva de la cultura romana, le presenta algunos mosaicos de aquella época. En el salón de sesiones, el alcalde, después de unas palabras de ofrecimiento, entrega al generalísimo la primera medalla de oro del bibilenario de la ciudad. Requerido por los aplausos de la multitud, Franco se asoma al balcón principal, donde pronuncia un discurso, en el que dice que la obra mejor del movimiento es haber salvado a España del materialismo ateo y haber sabido poner el espíritu de su obra en la tarea social. Hace su entrada en la ciudad de Lérida, su excelencia el generalísimo Franco, acompañado por el ministro del ejército y los jefes de sus casas, civil y militar. Las calles del trayecto aparecen totalmente ocupadas por una gran muchedumbre que prodiga su entusiasmo en vítores y aplausos. Acompañado por el alcalde, se dirige entre aclamaciones a la catedral. Entra bajo palio con el prelado de la diófesis, quien después del tedeum pronuncia una vibrante alocución, en la que exalta las virtudes de Franco como estadista cristiano, cuya obra raya a alturas alcanzadas por pocos en la historia universal. Franco se dirige después a la plaza de España. El gobernador civil expresa la gratitud de Lérida hacia el caudillo liberador de la ciudad en nuestra cruzada, y a continuación le entrega las conclusiones del Consejo Económico Sindical y los estudios del Plan del Segre. Sigue la ofrenda de frutos de los campesinos. Después, el generalísimo pronuncia un discurso en el que hace resaltar la vertiente espiritual que preside toda la política del movimiento. Desde Lérida, el jefe del Estado se traslada a Balaguer, ciudad heroica en nuestra guerra de liberación. El generalísimo se dispone a inaugurar el monumento a la gesta de la cabeza de Puente de Balaguer. Es un grupo escultórico en el que un labrador deja el casco de soldado para coger la afada mientras besa la bandera de España. El obispo de la diófesis pronuncia ante su excelencia el jefe del Estado una breve alocución. Franco firma en el libro de honor y después prosigue su viaje hacia Trem y el campamento militar general Martín Alonso. En la esplanada principal del campamento revista las tropas. Desde la tribuna y en compañía del ministro del ejército y del capitán general de la región presencia una exhibición de gimnasia educativa del soldado donde se muestra la excelente preparación física de los hombres de nuestro ejército. El generalísimo felicita al instructor de gimnasia después de los ejercicios de aplicación militar ante el monumento ofrecido por la provincia de Lérida al ejército español y de escuchar los discursos del presidente de la diputación y del ministro del ejército presencia el desfile de las fuerzas que cierra esta jornada en la provincia de Lérida.